luchando contra nuestro enemigo principal el sueño el pobrecito al que más le iba a estorbar es el que me deja pasar la tremenda crúa está estoy forzando demasiado la máquina hola gente qué tal cómo estáis yo sinceramente muerto de sueño para variar son las 7 y 26 de la mañana y estoy aquí en la a2 en la zona de el brook y me quedan 24 kilómetros 17 minutos aproximadamente para llegar a descargar a mi destino está el día bastante lluvioso tengo el cristal un poquito abierto la temperatura configurada a no demasiado calor pero tampoco demasiado frío porque demasiado calor hace que te quedes dormido y ahora justo antes de darle a grabar acabo de apagar las luces porque tenía todas las luces encendidas con el objetivo de no quedarme dormido por supuesto yo aproximadamente a las 12 horas de estar despierto ya siento los efectos del sueño y más aún si estoy conduciendo y las 12 horas de yo estar despierto se han cumplido hace tres horas y algo así que aquí me tenéis luchando contra nuestro enemigo principal el sueño el viaje desde madrid ha ido relativamente bien no ha pasado nada raro por el camino aparte del sueño y aparte de haber tenido que recoger la a2 como decisión para que sea una carretera un poquito diferente y sea un estímulo extra que me mantenga despierto y para directamente poder la salida cuando llegue a san andréu de la barca desde aquí sin tener que dar el rodeo por por martorell teniendo en cuenta que está el día bastante lluvioso por lo que el suelo está húmedo y que el radar de este camión suele fallar a veces no sé si lo estáis viendo pero tengo ahí una lucecita amarilla encendida en el cuadro digital que lo que significa es que he desactivado esto del freno automático anticolisión no no sé porque al fin y al cabo el radar del camión igual que a mucha otra gente muchas veces se asusta con los propios carteles de la autopista y te frena de golpe entonces teniendo en cuenta que peso poquito alrededor de unos 5000 kilos y que eso frena de narices no me gustaría perder el control del camión en uno de esos frenazos así que lo tengo desactivado y simplemente voy más pendiente de los obstáculos y listo de todas formas el control de crucero adaptativo sigue funcionando así que en ese aspecto ningún problema voy a bajar un poquito a ver si veis algo más en la carretera porque si aparte que es de noche yo estoy muy arriba no se ve absolutamente nada allá a la izquierda tenemos a los compañeros de las luces azules supuestamente por nuestra seguridad y muchas veces es el caso pero muchas otras no lo parece me está costando mantener los ojos abiertos escuecen un poquito así que sólo estoy deseando llegar al destino que por favor me descarguen y no me tengan ahí mucho tiempo y aparcar para echarme a dormir está frenando un montón el compañero que tengo delante tampoco me quiero aventurar a hacer adelantamientos indebidos por aquí porque no es una zona digamos segura para hacer adelantamientos es todo cuesta abajo pendientes bastante pronunciadas el suelo está húmedo así que no es recomendable hacer maniobras de riesgo a la izquierda acabo de ver un coche que se ha accidentado seguramente por la lluvia así que lo que digo mejor vamos sobre seguro y no hacemos maniobras de riesgo me queda una hora y 49 de conducción no la voy a necesitar pero también lo que voy a mirar es cuánto tiempo me queda hasta el próximo descanso diario y eso son dos horas y 12 minutos los 12 minutos aproximadamente los voy a invertir en llegar hasta el destino y a partir de que llegue ahí tendré dos horas como máximo para que me descarguen lo que voy a hacer es decirles que si en una hora y media no me han descargado el camión esté como esté si ya estoy en muelle me salgo del muelle me da igual me aparco y ya me descargarán otro día yo creo que una hora y media es tiempo más que suficiente para que me descarguen sobre todo teniendo en cuenta que para cargarme han estado aproximadamente tres horas porque como sabéis si habéis visto el vídeo anterior tenía que estar en la carga sobre las ocho y media nueve de la noche y llegué a las 8 y 50 y no salimos del sitio hasta prácticamente media noche tres horas para cargar tres horas para cargar unas 8 horas de viaje aproximadamente nos quedamos sin disponibilidad una hora que necesite casi casi para llegar desde la base de la empresa hasta el lugar de la carga y le quedan pues eso estas dos horas que nos van a quedar cuando lleguemos a descargar así que crucemos los dedos y a ver si tengo suerte y descargamos rapidito ya empieza a haber un poquito más de iluminación en la carretera empezaréis a ver algo más hay una incorporación aquí no he podido quitarme así que nada me quedo aquí ya esa incorporación está bastante mal sobre todo según qué hora del día tengo un 84 en conducción segura y un 92 en consumo de combustible que cerca ha pasado la viga de ese camión por debajo del puente espero que tenga controlada la altura a la que le está llegando para saber por qué sitios puede pasar y por cuáles no sinceramente da gusto el control adaptativo de crucero porque ahora mismo lo tengo configurado como veis a 88 kilómetros por hora incluso lo podría poner a 90 lo pongo 90 y el camión solito mantiene la distancia con el de delante por supuesto siempre tienes que estar pendiente pero prácticamente hace el camión todo el trabajo veis va a unos 70 72 73 va controlando en la velocidad para que siempre mantengas una distancia prudencial y se te puedan meter coches como se me acaba de meter el de delante pero bueno tampoco es para tanto lo sabe mucho peor es que se meten de una manera bastante más riesgosa mira le tiene una furgoneta más o menos teniendo una distancia de frenado aceptable y se mete en frente de la furgoneta porque a él le apetece en vez de esperarse un poquito más porque detrás de la furgoneta no venía nadie en bastante distancia bueno ahora en cuanto tenga que coger la salida para san andreu reconecto con vosotros a 2.4 kilómetros tengo la salida el limpio automático no está funcionando lo suficientemente bien porque se me nubla demasiado la vista y no se activa pero claro ponerlo a un nivel más para que vaya continuo también me parece un poco demasiado no lo sé bueno dejémoslo así un ratito y si veo que empieza a chirriar contra el parabrisas lo desactivo salida 591 la pasamos la 592 también y la nuestra es la 593 pues a lo mejor no hay 592 vamos a quitar el piloto automático vamos a cambiarnos de carril y vamos a ir decelerando a ver qué tal nos encontramos el muelle porque según he visto desde el satélite hay que hacer la maniobra desde la calle y a derechas o buscarme la vida para intentar dar la vuelta por alguna otra calle y que la maniobra quede de mi lado que también puede ser posible ahora lo veo y este que hacia ahí parado había mejores sitios para parar el camión se habrá quedado averiado el compañero el pobre sinceramente el remolque está hecho un poco un cristo pero vamos a ver cuál es nuestra oportunidad para meternos en esta rotonda tienen bastante bastante tráfico ahora perfecto estamos dentro san andreas de la barca mira qué chula tiene en la rotonda primera salida o por aquí me puedo meter verdad vendría a ser lo mismo y la nave es esta de aquí de mi derecha pero no sé no sé cómo descargo yo aquí tengo que preguntar voy a echarme un pelín más adelante y voy a preguntar por aquí me voy a parar intentando molestar lo menos posible y vamos a ver qué me dicen ahora os cuento otros trabajos bueno no ha hecho falta ni que me baje se ha asomado alguien a decirme que estoy estorbando un poquito y que lo que tengo que hacer es entrar por el callejón que hemos visto justo antes de la nave así que lo que voy a hacer es intentar dar la vuelta en algún sitio no sé dónde exactamente a ver alguna de estas calles tengo que poder girar a la derecha y luego venir a la izquierda otra vez y entrar de morro para allá vamos a ver aquí no está permitido ir a la derecha o es que simplemente tengo que esquivar este montón de vallas esto podría haber sido una rotonda pero como están esas vallas ahí pues no lo es eso muy poquito así que no pasa nada por darle la vuelta al camión y a ver ahora en cuanto tenga un hueco porque tengo que invadir el sentido contrario me meto voy a echarle un poco de cara porque si no no me va a dejar nadie pasar perfecto el pobrecito al que más le iba a estorbar es el que me deja pasar la tremenda crúa está vale entonces aquí me ha dicho que me meta por el callejón a la izquierda vamos a ver habrá que fiarse de las instrucciones de quien sabe lo que hay por aquí es un lugar muy estrecho no sé si salvo el espejo de la furgoneta si verdad si lo salvo sí me están llamando por teléfono vamos a ver quién me llama sí sí correcto no acabo de llegar acabo de llegar estoy en san andréu venga pues muchas gracias y buen día venga gracias vale pues el tío me dijo tienes sitio para maniobrar métete por ahí vale yo estoy aquí pero este es el muelle al que tengo que entrar verdad esto que tengo a mi izquierda vale una puerta de nave bastante estrecho pero por lo menos tenemos pintada una línea amarilla en el suelo que más o menos nos servirá de orientación voy a meter el camión para allá al fondo y voy a acercarme a preguntar para eso de no ir a lo loco y tal voy a meter el camión aquí creo que si me quedo aquí el compañero que tengo a la izquierda sale voy a preguntarle sales bien ahí vale pues voy a preguntar yo a ver cuál es el cuento ahora vengo bueno pues si es aquí vamos a abrir las puertas y metemos ahí el camión con calma y con cuidado para no romper nada venga puertas abiertas y vamos a ver qué tal hacemos la maniobrita por aquí vamos bien despacio ¿no? sí por aquí hay de sobra vamos a darle hola muchachos lo voy a sacar un poquito más para que empiece a girar desde antes por ejemplo ahí va bien vamos a ir quitándole todo porque está entrando bastante bien lo dejamos un pelín más y me estoy alejando de la línea así que lo que voy a hacer es darle un pelín para adelante abriendo primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda así ahora cuando me vaya para atrás me quedaré más cerquita de la línea eso es eso es eso es perfecto vamos bien vamos bien a ver ese marco de la puerta vamos a ponerlo un pelín hacia adentro no le iba a dar pero así nos curamos en salud ya estamos prácticamente alineados con la línea del suelo y ya hay que buscar empujar recto ahí lo más recto posible me ha dicho el hombre que me gritaría tengo que estar pendiente listo ha dicho que vale freno de mano paramos motor luces viaja vamos a darle pa'lante un pelín madre mía cuanto más si ni siquiera he llegado a tocar el muelle por ahí si que es delicado a la distancia que hay que mantener ¿no? pues listo señores ahora sí paramos motor y otros trabajos al descargar me voy a quitar la barra y la cincha como es lógico no voy a grabar por ahí adentro porque no corresponde y vamos a ver cuánto tardamos ¿qué hora es? las 8 de la mañana bueno vamos a ver qué suerte corremos bueno gente descarga finalizada 36 minutos se me ha olvidado poner vamos a ver si me da la maniobra para salir hacia la derecha uff uff qué justito ahí no me da voy a tener que darle un pelín hacia atrás y ahora hacia adelante otra vez para poder girar a la derecha porque si me voy a la izquierda uy 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 me estoy forzando demasiado la máquina si me voy a la izquierda no puedo girar vale ahí al milímetro pasamos voy a bajarme a cerrar las puertas y nos vamos la barra y la ciencha ya están ahí aguantamos la goma y cerrado he comido pipas ya hay cáscaras en el suelo vamos a ver suavecito para acá a buscar un sitio donde aparcar señores ya hemos finiquitado el día de hoy han sido aproximadamente unas 13 14 horas de jornada nos queda una hora y media de disponibilidad hasta que se nos termine completamente pero bueno voy a buscar algún lugar donde aparcarme que tenga cerca un restaurante una gasolinera o alguna cosa para tener servicios si acaso fuese necesario y ya está por el día de hoy hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así dadle al like no olvidéis suscribiros si no lo estáis que como digo siempre esta estadística no ha cambiado y es que el 80% de las personas que veis mis vídeos no estáis suscritas al canal no os cuesta nada darle ahí al botoncito y a mí me ayuda un montón nada más amigos mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau 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 ¡Gracias!